Hay un son... Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de un mapa de aventura en Minecraft Hace tiempo que no subía un mapa de aventura en Minecraft Bueno, y este mapa se llama... La civilización Creeper Salió en abril de este año Y bueno, vamos a ver qué tal este mapa Bueno, qué tal este mapa El nombre está bastante misterioso Así como una civilización Creeper Bueno, vamos a ver qué es Vamos a desactivar el Too Many Times Y vamos a sacar estas cositas A ver, vamos a ordenarlo un poco mejor Hay las antorchas y el filete Ya, historia Un documento hallado en unas recientes excavaciones Revela la posición de una isla cuyo nombre no se encuentra ningún registro Y en cuyo interior hay un enorme tesoro Después de un harto trabajo por hallar esa isla Dáis con su posición exacta Y os contratáis a un piloto para que os lleve a la isla en busca de él Ok Entonces estamos como en un avión Ya de camino cruzando el cielo Una tormenta os atrapa en medio de ella Y por suerte o por desgracia llegáis a la isla Pero solo con un sobreviviente Tú, una vez en el suelo Conocionado por todo lo que acaba de suceder Y viendo el cadar de todos tus compañeros en el suelo Empiezas a pensar que todo aquello no podía ser real Pero así era Coge tu pequeño kit que llevabas contigo Y emprendes el viaje en busca de ese tesoro En memoria de todos tus compañeros Que tantas ansias tenían de ver Ya bueno, entonces ¿Quién serán estas personas? Porque acaban de decir que habían muerto todos Pero bueno, creo que hay que tener un poquito de imaginación Y ver que estas personas están como muertas A ver Instrucciones No romper bloques a menos que se te indique No poner bloques a menos que se te indique No usar game mode, chats Puedes romper la clay, arcilla Puedes craftear antorchas, armas Si consigues los materiales dados en cofres Puedes coger todo lo que hay en los cofres No puedes coger nada de los dispensers No te salgas fuera del mapa En caso de jugar el mapa en multijugador Puedo dar los mismos objetos que tu compañero Y a eso no estoy jugando multijugador Así que da lo mismo Juega normal, hard Para vivir mejor la aventura La dificultad del mapa Explora todos tus alrededores Puesto que hay muchísimos cofres con objetos Escondidos por todo el mapa El sistema de puntuaciones es el siguiente Bloque de diamante, 2 puntos Bloque de oro, 1 punto Y bloque de emeralda, 10 puntos Bueno Entonces quizá se pueden craftear bloques Esa es la puntuación Y por último Pásatelo bien y disfruta de todos los detalles del mapa También puedes suscribirte en www.youtube.com User Ivanovsky Acá tiene canal de YouTube también Ahí quizá pueda dejar el link Para apoyar futuros proyectos Ya Bueno Vamos a dejar estas cosas aquí Entonces Esto es como un avión estrellado Bueno Vamos a apretar este botón Está lloviendo Ah no Un helicóptero O un avión No, no Un avión Está como Sí, está como Y este no sé qué hace aquí Ya Entonces Hay un cofre escondido por todo el mapa Así que Ok ¿Por qué lado me voy? Puedes activar la lluvia Supongo Puedes activarla Así porque Va a subirle un poquito más el sonido Minecraft Ya Ahora sí Ok Ya Ya, ya, ya ¿Podré subir por ahí? Bueno, no Creo que no Ya Menos mal que hay un camino No me gustan los mapas donde hay diferentes caminos Porque Tengo que ir por todo Si es una lata Ok Estamos con una jungla En una jungla Y Vamos a ver Vamos a subirle más el volumen A ver Subamos por aquí Hay una Como una entrada A ver si es una entrada Oh Oh Como va a ser tan rápido Murciélagos No No era nada Espera Les tengo que Les tengo que cambiar la dificultad A normal Le voy a cambiar Que no se spawneen monstruos al tiro Por favor ¿Cuánto me anda esto? 30 FPS Ya No se puede ir para los otros lados Para no salirse el mapa La activaría la música Pero no sé Se la activaría un poco 50% Y hace tiempo Que no me lo activo La música Minecraft A ver Es bastante largo El camino Oh Ya Empieza a ver Empieza a ver Monscritos Por estos Lados Ya ¿De dónde salieron Todas esas cosas? Y ya me está dando hambre Necesito comer Rápido Antes de que me maten Estas cositas Casi muero Una araña ahí Bien Bien Cosas iluminadas A ver Me he encontrado Con una aldea Menos mal Que está todo iluminado ¿Ve algo por ahí? No A ver ¿Qué es esto? Personitas Oh Cofre Ender A ver Hartas cosas Bueno Voy a sacar las que me sirvan Nomás Trigo Checkpoint Ok Vamos a dormir A ver Bueno Como se llama Las civilizaciones Son creepers Supongo que van a haber Muchos pero muchos Creepers Pero Tendría que estar Con ese mod Creo que no exploten Los creepers Bueno O sea Que exploten Pero que no hay En el El entorno A ver Ahí hay un cofre Creo que un cofre Escondido Oh Bloque toro Ya Bien Entonces ya tengo Un poquito de puntuación Supongo que podré Matar estos Estos pollos Para Tener comida Ya Bueno Le faltaría Como un poquito De historia Aquí Para saber Quienes son Estas personas Chuta A ver Narco Flechas Sandías Pescado Cocido Pala Voy a Por si acaso Voy a agarrar Esta pala De madre Ah Ya tengo una A ver Vamos a agarrar Esas cosas Ahí Y ya Aquí había algo Esta casa Pulsa para hablar Ya Espérense Ya Espere tu llegada Lo siento por lo de tus compañeros Fallecido en el accidente Si te estás preguntando Cómo sé todo Si soy el oráculo Puedo ver el futuro Y predije tu llegada Sé que quieres que te diga Cómo llegar hasta el tesoro Pero hijo mío No todo es tan fácil Aquí necesitamos saber Si tienes La suficiente fuerza Como para continuar El duro y peligroso camino Que tienes Para querer recorrer Para demostrar tu fuerza Tienes que llegar hasta el volcán Y conseguir la cabeza sagrada Del dios Krakatoa Una vez La hayas conseguido Ve el primer piso Bajando por esta descafeleras Y colócala en su lugar Con ello conseguirás La llave a la biblioteca Y ahí encontrarás Todo lo que necesitas Para tu viaje A ver Déjenme Resumir esto Tengo que ir a un volcán A encontrar Hay un zombie ¡Oh! ¡Nol! ¡Nol! ¡Uy! ¡El zombie no me había matado! Chuta ¿Qué onda? Vamos a cerrar la puerta Mejor Ya Déjenme resumir esto Espera Este es el oráculo Y este Sabía que yo quería el tesoro Y tengo que ir al volcán Para demostrar mi fuerza Y bajando de las escaleras Tengo que ponerla en su lugar La cabeza esta No hay nada Que hacer aquí Si no tengo lo que me pidió Ok Ok ahí supongo Supondría que hay que poner la cabeza Cuando la encuentre ¿Y de quién era la cabeza? Del dios Krakatoa Es un volcán Ese El Krakatoa es un volcán No me acuerdo Dónde quedaba Ok Entonces 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 Para hacer ¿Habrá algo más por aquí? No Uy en serio ¿Por qué no me mató ese zombie? Como que está al lado mío Y no me mató Ok esto se ha cerrado Y hay un coche ahí Puta no Más zombies Mejor me voy Ya Menos mal que es eso de día ¿Sí? Y supondré que hay que llegar al volcán Que creo que es ese de ahí Esa cosa gigante Que no se alcanza casi ni a ver Ok La civilización creeper Todavía no me encuentro con ningún creeper Mira Mira Ahí hay la cabeza de un humano Ahora un cofre aquí Aquí escondido Ah Un cofre escondido LOL Ya Bloque de diamante Los de esmeralda Si eran los que mandaban Ahora armadura Sabía que debería haber Escondido un cofre por ahí Porque Una laguna sospechosa En mitad de la nada Ya Vamos por aquí Oh Sé que está bien hecho el mapa Eh Ya Somos por aquí Un Un hueso Ya Y esto Ahí abajo Quizás pueda haber otro Otro cofre Revecemos pues No pierdo nada No Me parece que no había nada Nos volvemos entonces Ya Chuta Una cosa extraña Voy a bajarle Ahora sí Voy a bajarle un poco más El sonido Para que no se escuche tan fuerte Uff ¿Qué era eso? Oh lol Un Juh Se pueden destruir los spawners Eso es lo bueno que yo leí Por ahí 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 están los creepers Ahí está el creeper Le damos al tiro Si es que explotan las cosas No Voy a morir F*** 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 Corre 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 Chuta Otra vez Tengo la Oye ¿Por qué se activó de nuevo El 2 man items? Ah creo que No sé qué hice Por lol Voy a morir Voy a morir Uff Pongo esto acá Creeper ahí Que no me explote Ya Ya Ahora sí Escucho muchas cosas más Oh ahí hay un cofre Si Bien 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 Me armadura Casco de hierro Y Un peto de hierro Otra vez No me sirve Uy Ya sí Tiene la cosa Para que no No bañen El entorno A los creepers Ok Bien 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 Otro creeper más Ya se está notando Que la civilización Creeper Ya nada Bien 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 Y una imágenes Y unos comentarios En el post Este de donde saqué El mapa Donde había una parte Muy complicada De parkour Dijeron Uy Ojalá Pueda pasarla bien Un cofre más Bien 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 Eso era lo que necesitaba Más armadura de iron Ok Ok por ahí es que Se estrelló El helicóptero Del avión El avión Ok ya Estamos En la parte Del parkour Creo yo Bien me caí Wow wow La primera vez Que me caigo En este mapa Y un lagazo Creo que pararé De grabar un poco Y volveré a grabar Para ver cuánto llevo Ok Llevo 13 minutos Grabando Creo que grabaré Unos puntos más Intentaré pasarme Este parkour Y termino de grabar Ok Esto va a ser complicado Ya Ahí Estamos Uy Saltar Saltar Ya Jup Miren Para Yo creo que soy bueno En el parkour Porque he visto Varias personas Que Creo que No son No son malas Pero también son buenas Pero y Como que les gano Pero no estoy En ese momento No estoy grabando Ese lag Son los 30 fps Lo que me hace ser Como medio malo Los parkour Pero solo porque Estoy grabando Ok No sé Para qué era eso Checkpoint Checkpoint Ya Miren Voy a guardar La puntuación aquí Por si muero No tendré Keep inventory Este Y la spy Y error Se me está gastando Solo puede dormir Por la noche O de noche No Hay monstruos cerca Se podrá Sacar esto Bueno Yo creo que Si se podrá Sacar Los monstruos A pacífico Y me cuesta Y sigue sonando Y ahora sí Normal Desactivo esto Y vamos A ver ¿Qué pasa si hago esto? Ya Ok Ya Uy Casi me caigo A ver No Mierda 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 Uf 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 No sé dónde Ya Ya No pasa nada No pasa nada Aquí no pasa nada Miren ese el agazo Miren ese el agazo 8 FPS Bien 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 Tenía que haber Ido Ya Voy 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 No Otra vez Oh Llego aquí Me da un agazo Impresionante Oh No No En serio Puto mapa de aventura No Ya mi computador Puto computador Ya Easy Uf Por fin Ya Por eso es lo que digo Que soy malo en parkour Solo cuando Estoy grabando Bueno Creo que lo vamos a dejar hasta aquí No quiero alargar más el video Que Que pasará Si es que aprieto ese botón Ya 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 A ver Habrá un cofre por aquí Si hay un cofre Oh Lol Bien Creo que había un cofre Donde había botas Probablemente Pero bueno Dejar esto aquí Y listo Entonces hasta aquí llegamos En este mapa de aventura Llamado La civilización creeper Bueno Hasta ahora va bien Lo dejaremos Hasta aquí Acuérdense De darle like Comentar Suscribirse Y adiós Y Y Y Y